¿Qué pasa con el Ejecutivo? Nunca, nunca antes habíamos tenido este tipo de intercambio con el Ejecutivo. Esto está permitiendo destrabar los proyectos y por supuesto coordinar una serie de frentes de acción en la gestión y en la inversión. No es otro ritmo, la autopista entre Chincha y Pisco ya está, en apenas 10 días de ingresado el nuevo gobierno ya se habían expropiado las casas en Tambo de Mora, que estuvieron esperando meses y meses sin ningún aviso de solución y también se intervinieron unas lagunas de oxidación que estaban entorpeciendo la construcción de la autopista. Eso se hizo muy rápido. Después la agenda para destrabar el puerto de Pisco también se logró en muy pocos días. La reconstrucción del templo de Lurien, que estaba en ruinas desde el terremoto, también la destrabó el Ministerio de Cultura. Yo que nunca había podido ser atendido por el MEF para ver el problema del trasvase de aguas de Huancabelica. Ahora nos reunimos con el Ministro Torne y todo su equipo semana a semana. No, es otro estilo, es otra actitud, es otro ritmo.